Damas y caballeros, señoras y señores, estoy ahora mismo en directo en Youtube Se pueden pasar por los directitos que hacemos semanalmente, mínimo uno Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña tier list con los 6 Pokémon de Ash Cuál es el mejor, cuál es el peor actualmente de la serie que se está emitiendo a día de hoy Estamos viendo que en el chat están todos saludando, así que dejen un like Tenemos absolutamente todos los Pokémon que fue capturando Ash a lo largo de su aventura En las diferentes regiones, pero nos vamos a concentrar en únicamente los 6 que tiene a día de hoy Los 6 son Gengar, Sirfech, Lucario, Dracovic, Dragonite y me falta uno más Y Pikachu, obviamente, me faltaba Pikachu Empecemos con su Pokémon característico, empecemos con Pikachu, ¿dónde colocamos a Pikachu? Empecemos traduciendo que dice Best Pokémon, este es el top, el top top Este tiene que ser definitivamente, lo vamos a negociar ¿Quién piensan? ¿En qué puesto pondrían a Pikachu ustedes? ¿En el mejor Pokémon actualmente en el equipo de Ash? ¿En un Pokémon asombroso? ¿En un buen Pokémon? ¿En un Pokémon meh? ¿Y en un terrible Pokémon, en el peor de todos? Creo yo que actualmente Pikachu da un saldo de calidad con el movimiento Z Si bien es cierto, solamente una vez pudimos verlo en acción Creo que de momento lo vamos a dejar en buen Pokémon ¿Asombroso? Están diciendo muchos asombroso Para mí asombroso no es Para mí asombroso es demasiado ¿Para mí es asombroso? Con el movimiento Z, pero lo usó solamente una vez Para mí es un buen Pokémon Para mí no da, no da un mal, no da una mala performance Yo creo que en buen Pokémon Pikachu se coloca en una buena posición En su Pokémon característico Es quien determina el bien y el mal O sea, quién es buen Pokémon y cuál es mal Pokémon Prácticamente creo que es el Ecuador El Ecuador no el país, el Ecuador En fin, me entendieron Su segundo, Sirfetch Su forma regional Si bien es cierto, no tuvo las mejores actuaciones La verdad es que Sirfetch es un Pokémon en el cual Lo voy a colocar acá, pero acá no se va a quedar Quiero que sepan, lo voy a dejar para hablar con las dos manos Coincidimos todos en que tiene que estar Sirfetch Abajo de Pikachu Para mí terrible Pokémon es demasiado Lo pondría en me Yo lo pondría en me Porque si bien es cierto, su evolución estuvo buena Peleó contra ni más ni menos que Galade Uno de mis Pokémon favoritos Una vez, creo que una vez perdió Y la otra salió victorioso Sirfetch no se pudo vengar En el combate contra Judith Contra aquel Jaulucha en el cual perdió Para mí es un Pokémon me No sé si pésimo Porque pésimo o terrible es el peor Para mí el peor no es Para mí actualmente el peor no es Pero es me Perdió mucho Pienso que no está al nivel de Pikachu Por ejemplo, Pikachu es un Pokémon bastante fuerte En me Lo dejamos en me Estamos de acuerdo Perfecto Su siguiente Pokémon es ni más ni menos que Dracovish El actual fósil de Galar Para mí Sinceramente Aquel que piense Que Dracovish Actualmente No es el peor Pokémon de Ash Que se retira del directo del video Ahora mismo Para mí Dracovish Tiene un potencial Increíble Es uno de los Pokémon más rotos en el juego De Pokémon Espada y Escudo Incluso creo que perteneció En el competitivo Lo tuvieron que bañar Lo tuvieron que poner dentro Los Pokémon más fuertes Porque el branquivocado Con el Con Mandíbula fuerte Estaba a favor Y Scarf Era increíble Para mí Para mí Se cae a pedazos En mi opinión Dracovish Se cae a pedazos La opinión del chat Es que Dracovish Me Terrible Es me Creo Piensan que está igual Para mí no está igual Que Sirfetch Por favor chat Me Están todos diciendo me Piensan que me Lo ponemos en me Lo dejamos en me Para mí es terrible Pero ustedes Lo dejamos en me Ni para ti ni para mí Su siguiente Pokémon Está bien que estoy viendo a Lucario Pero es que a Lucario Lo quiero Me lo quiero guardar todavía Porque todavía Queda Ni más Ni menos Que Gengar Que está Por acá Me 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 estaría faltando alguien ¿No? Gengar Ah Dragonite Uy Lucario Uf Creo que acá entramos Con el plato fuerte Porque Gengar Actualmente Ustedes ¿Dónde lo pondrían chat? Yo Lo pondría en me Se cae a pedazos Gengar No No se cae Para mí Dracovish Se cae más a pedazos Más a pedazos Que Gengar Para mí Gengar Es un pocón Exquisito Tiene un potencial Enorme Pero estamos hablando Del Ash De Gengar No de un Gengar normal Un Gengar normal Claramente estaría en Amazing Estaría dentro De los mejores Pokémon No dio buenas actuaciones Perdió bastante No ganó mucho Y sobre todo No está teniendo Mucho protagonismo Pero Porque todavía No es Giamax Mi chat Está todo el chat Diciendo Amazing O Best Yo lo dejaría así Pondría a Dracovish Y pondría a Gengar Al nivel de Sirfetch Pero Ustedes Me están diciendo que Para mí Good Para mí no está Al nivel de Pikachu Pero 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 ni en pedo Ni en pedo Para mí están muy borrachos Para mí se tomaron Tres whiskeys cada uno Pasamos a ni más Ni menos Que nuestro tan Querido Dragonite Que el Dragonite De Ash A mí en particular Pienso que es mínimo Un Pokémon increíble Me gusta Me gusta que estemos En concordancia Me gusta que estemos Todos unidos en esta Lo ponemos en Best Muchos me están diciendo Best Para mí Lo dejamos en Best Me gusta Me gusta Dragonite en Best Creo que está bastante Más arriba que Sirfetch Dracovish Y Gengar Un poquito más que Pikachu Por ahora Primero Y por último Más allá de todos estos Podón que Que todos estos No los vamos a hacer Si dejan un buen like Quizás algún día lo hagamos Su último Pokémon Actualmente De Pokémon Viajes Es Ni más Ni menos Que Lucario Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Efectivamente seis Pensaba que me faltaba uno No sé por qué Lucario Que como Lucario Pienso que es un buen Pokémon Como Lucario normal Pienso que está al nivel de Pikachu Pero Como Mega Lucario Que enfrentó Está bien que tuvo solamente Un combate como Mega Lucario Pero el combate que hizo Fue contra Machamp Gigamax Y ganó En cero coma Entre comillas Fueron dos capítulos Increíbles Yo lo pondría en Best Para mí está el nivel No sé si está el nivel de Dragonite Pero es que tiene que estar dentro De los mejores Pokémon Si Dragonite Lo ponemos acá Lucario tiene que estar acá Para mí estos dos están al mismo nivel Si ponemos a uno en Best Tienen que ir los dos Para mí estos están Prácticamente Prácticamente unidos Eso fue un tres contra uno Es verdad El del Machamp Gigamax fue un tres contra uno Es verdad Lucario ahí Full Carreo Porque si no fuera Mega Creo que se pondría así Pero con el Mega Que demostró un poderío de locos Podríamos meter a Infernape Claro Podemos meter a Infernape Si Infernape En el capítulo que viene Vuelve Infernape estaría definitivamente En Amazing Definitivamente Amazing Y creo Que está para más En el combate contra Paul Es una locura ese combate Yo creo Sinceramente Que Infernape está para más Infernape Amazing Para mí Amazing Le queda corto Entonces Así queda Actualmente El Sexteto De Ash Metimos a Greninja Infernape Porque queríamos un poquito Greninja Terrible Pokémon Obviamente no Pero Para molestar Para que el que no haya visto Todo el video Que se enoje Diga ¿Cómo puede ser Que haya puesto a Greninja Haya lo último? Para que se enoje Sencillamente Dejen un full likeazo Una buena suscripción Y si quieren más contenido De este estilo Apóyenlo Con un queridísimo like Yo te imagino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!